Hola que tal a todos, pues bienvenidos una vez más a otro video, yo soy José Flores y pues aquí voy a hacer este tipo de video, si tú lo quieres poner, bueno me voy a robar un poquito las palabras de otro youtuber, no? Si tú quieres poner este video como nada más para escucharlo, lo puedes hacer de fondo, yo te voy a explicar algunas cosas, las voy a ejemplificar aquí con algunas imágenes, pero en realidad es más para el tema que vamos a ver, que en sí es cómo elegir un servidor y qué tipo de servidor vamos a poder hacer elección para lo que queremos en la estructura de la empresa, de nuestro negocio o igual por si te piden en alguna empresa más grande, ya sea escalar estos servicios y ya no tenerlos dentro de la empresa, tenerlos fuera, porque pues bueno a través de la pandemia se dio mucho el caso de que las empresas de tecnología, sobre todo Amazon, Google Cloud, Azure, pues ganaron millones precisamente porque toda la infraestructura que estaba localmente en la empresa, es decir, es decir, sus propios servidores, switches, router, toda la infraestructura de red y servidores se la llevaron a la nube prácticamente, o a lo que comúnmente se le llama nube, recuerden que la nube pues no es una tecnología, está compuesta de tecnologías, la nube es un consumo de servicios, servicios, ¿sí? en el cual pues vamos a hacer utilidad y pues bueno, en muchas ocasiones se da a malentender esto, ¿no? porque si decimos de repente, ay es que la tecnología en la nube, pues como tal no existe, es la tecnología que ya existía, pero aplicado a un método para hacer el consumo de estos servicios, ¿sí? entonces, bueno, en primera instancia, aquí yo les estoy mostrando un servidor, esta marca no me patrocina ni HP, ni Ciberpuerta, pero les muestro aquí un poquito y les platico, de primera instancia tenemos los servidores que son servidores en sitio, ¿sí? muy comúnmente se le llama bar metal, bare metal, ¿sí? así este, en inglés, son los servidores en sitio que tú puedes poner en tu empresa o tu negocio o en la empresa donde estás, para que precisamente tú tengas todo el equipo físicamente, ¿sí? o sea, tú compras este tipo de servidores, yo en este caso elegí HP, a mí me gusta muchísimo HP, también he utilizado de él y también los de IBM, ya tienen las mismas tecnologías, algunos sirven para otra cosa, otros tienen fines, ¿no? aquí lo importante es conocer qué te ofrece uno y otro, porque también hay servidores de este tipo, que comúnmente les llamamos torre, y estos son servidores de rack o cuchilla o blade en inglés, ¿no? que prácticamente como que es ahí sinónimos, ¿no? tanto blade como rack, se da entender de que son este tipo de servidores así delgaditos, que hay un poco más anchos, porque algunos son de almacenamiento, pero en el fin es que sean de cuchilla, ¿no? Y también tenemos los servidores de torre, ¿no? de primera instancia, pues aquí los vemos, son servidores, pues como si fueran de una PC, un poquito más grandes y estorbosos, por si tú, hasta los venden en mercado libre, por si no te has dado cuenta, algunos ya son de reuso, pero los han puesto a disposición de las personas para que los reutilicen por el tipo de procesador que traen, ¿sí? que es más o menos, o bueno, que es la arquitectura de un Core i5 o un Core i7, que, pues bueno, te pueden estar funcionando, pero bueno, lo vamos a ver más adelante, Entonces, ¿para qué sirve uno y para qué sirve otro físicamente? Pues bueno, por ejemplo, en este caso los servidores de cuchilla tienen la función de hacer algo más ligero, ¿no? Por ejemplo, yo en una empresa que trabajaba, lo seleccionaban de cuchilla, porque aparte de que se montaba fácilmente en el rack, uno funcionaba como un sniffer de red, es decir, para tener respaldo de todo lo que hacías. Entonces, a lo mejor me voy a contradecir un poco, pero espero darme a entender, porque sí tenía un software precisamente para Windows, entonces si borrabas una carpeta, antes de borrarlo, bueno, visualmente ya lo veías que se había borrado, pero en el servidor sniffer lo que hacía era detectarte a qué horas lo habías borrado y cuál era la carpeta y te almacenaba un respaldo temporal, ¿sí? Por si yo me equivocaba, yo me comunicaba con mi jefe y le decía, oye, ¿sabes qué? Pues pasa esto, y ya él me restauraba, ¿sí? Lo que hacía el sniffer era precisamente vigilar todas las conexiones entrantes y salientes de todos los equipos que había, vigilar un poquito la red, es decir, a qué páginas entraban y todo eso, a muy grandes rasgos, y vigilar precisamente qué archivos se habían movido, actualizado y todo eso. Entonces había una copia ahí de seguridad de unos, de un mes más o menos, y como la información no se manejaba a grande escala, entonces pues así lo tenía, ¿no? Inclusive había un RP que yo era el que disque programaba, porque pues eran funciones muy sencillas que le metía a un access en modo Visual Basic, para meterle funciones, formularios y todo eso, y pues prácticamente todo estaba ahí, ya el documento que generaba, pues era muy aparte, ya si se borraba o se quitaba, pues ya no pasaba nada, ¿no? Entonces, estos servidores eran así, de hecho hay unos muy delgaditos que son de un U, una unidad, es decir, el tamaño en donde caben en el rack, ¿sí? Este creo es de un U, ¿sí? Si no lo veo mal, ¿sí? Porque hay de dos U, son un poco más anchitos, y tienen para más tornillos de este lado y todo eso, se retiran muy fácilmente, si ustedes ven aquí en la parte de arriba tiene una, ¿cómo se le llama? Como una muesca para sacarlos, y ya ver todo lo que pasa ahí adentro, ¿no? Si hay alguna conexión tipo plug and play, que rápidamente pueda sacar, en este caso, la fuente de poder y todo eso, pues lo podías hacer. Obviamente no es necesario abrir esa tapa, en algunas ocasiones sí, pero bueno, porque a veces las fuentes vienen atornilladas por adentro, pero no se recomienda, porque si te falla, rápido la tienes que sacar y meter una nueva. Y pues tiene todo eso, ¿no? Estos servidores, en mi canal yo he mostrado uno de hace ya un par de años, como en 2018 más o menos, que tenía uno, que me habían prestado, pues precisamente tenía dos fuentes de poder, precisamente para la redundancia, entonces uno estaba conectado a la corriente directa, porque no había mucho dinero, y otro a la corriente de un UPS, entonces ya si se iba la luz en uno, pues ya la otra fuente estaba funcionando correctamente, y pues soportaba todo eso, ¿sí? Esa es la ventaja de estos servidores, igual los discos duros que ustedes ven aquí, pues se pueden extraer fácilmente, se presiona el botón, se jala esta manijita, porque se despliega tantito, y ya tú lo jalas, ¿no? En cuanto tu disco duro esté fallando y marque ahí, de repente, así como el Xbox, de hecho tienen el círculo de la muerte, algunos tienen unos LED nada más ahí, pero si te marca algún, alguna advertencia en naranja, en rojo, o en amarillo, tienes que quitar el disco para reemplazarlo, y mientras lo tengas en un RAID, puedes hacer esa función, ¿no? Igual funciona con los de torre, ¿no? Esta parte se abre en algunos, no en todos, pero sí, la mayoría, de hecho, de este lado se ve aquí como una muesquita para la llave, porque tienen llaves de seguridad físicas, entonces ya tú le das ahí el llavazo y abres la compuerta para meter o reemplazar el disco duro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de un servidor a otro? Pues bueno, estos servidores soportan, por ejemplo, si tú le vas a meter alguna tarjeta gráfica, para ahorita lo que está de moda de hacer ciencia de datos, o minado de datos, no minería de cadena de bloques, es un poquito diferente, pero si tú vas a hacer ese tipo de cosas, pues recuerden que en la ciencia de datos ya se procesa más con Teraflops, entonces, a eso es a lo que va. También hay otra materia que no recuerdo cómo, este, qué es, pero bueno, es también parte de la ciencia de datos para procesar ese tipo de información, ¿no? A los negocios inteligentes, entonces, también a eso es a lo que va, entonces tú le agregas una tarjeta gráfica, o varias tarjetas gráficas, le puedes agregar tarjetas PSI, de las que son más chonchas, precisamente para un rendimiento todavía más escalable, a diferencia del servidor de cuchilla, es muy difícil ponerle una tarjeta de video precisamente para esa función, o inclusive para mejorar los gráficos del servidor, que bueno, no tiene nada que ver, a menos que por ejemplo, tú utilices un virtualizador, y tengas varios Windows Server, sí te convendría tener una tarjeta gráfica para que te dé ese potencial, ¿no? Por lo menos de un giga, dos gigas, cuatro gigas, me parece que hay para este tipo de modelos, pero hay que comprar también una tarjetita PSI, ahí, bueno, es un poquito diferente a las PSI que se manejan en servidores, algunas son similares, pero para este tipo de cuchilla, te las ponen en forma horizontal, también, no tienen que tener un ventilador sote y todo eso, o sea, de las comunes que vienen con disipador ahí de aluminio, o sea, nada más el puro metal sin ventilador, entonces eso funcionaría bien, ustedes van a decir, pero se va a calentar porque aquí nada más se ven dos ventiladores, pero en realidad adentro, atrás de los discos duros, llevan toda una zona donde es dedicada para meter puros ventiladores, entonces para eso sirven, y son ventiladores de este tamaño, son de, ¿cuánto? 5 o 6 pulgadas, no, pulgadas es mucho, ¿no? De 2 pulgadas, 2 y media pulgadas me parece, entonces a eso es a lo que van, y adentro pues tienen todas las memorias, de hecho a estos servidores les caben muchísimas memorias RAM, también a los de Torre, pero estos son los que he visto que se pueden mejorar con más RAM, aunque estos son para trabajos más sencillitos, si tú por ejemplo tienes un domain controller, típico con Windows Server, que es tu directorio activo, que compartes carpetas, si es información sensible y principal, pues se utilizan para este tipo de casos, ¿no? Si tú tienes un servidor en Genio Linux, para web, pues también te puede funcionar, digo, para web de tus clientes, o la aplicación que tú estés manejando, te quedaría muy bien, para virtualizar también, entonces, es una buena opción, estos servidores también se utilizan para virtualizar, para todo eso, pero la diferencia es que a estos casi no se les puede escalar el disco duro, si ustedes ven después servidores de almacenamiento, prácticamente son de cuchilla, pero son servidores, ustedes hagan de cuenta que como unos de cuchilla fusionados, como unos 5, de 5 a 10, ¿no? Más o menos, y se les puede meter un montón de discos duros, para que tú tengas en tu arreglo, toda la capacidad disponible, y toda la velocidad de transferencia que también un RAID te puede proporcionar, ¿sí? entonces el RAID 10, el RAID, no me acuerdo cuál es el que también te da, el 6, me parece, tanto velocidad de transferencia, como almacenamiento, ¿no? que digo, tienes que tener, por lo menos de 3 a 5 discos duros, para que estén en un RAID 5, o 6, y 10, y pues pueda haber réplicas de información, entonces para eso es como se utilizan, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a Kim.com, que es el creador de Mega Upload, el extinto Mega Upload, que ahora se llama Mega, mostraba, cuando después que lo arrestó el FBI y todo eso, mostraba la creación de la empresa, de Mega, y montaba racks de servidores con muchísimos discos duros, en ese momento creo era cada uno de un tera y medio, que a lo mucho se podían conseguir en ese entonces, y pues eran muchísimos, creo metía ciento y cacho discos, entonces imagínense cuántos teras de almacenamiento, por eso Mega tiene para almacenar toda esa información, ¿no? y en estos también su función es muy práctica y básica, en estos sí se puede tener algunos discos SATA, que por lo común ya se utiliza la interfaz SAS, igual que estos, ya nada más los he visto con SAS, antes se utilizaban los SCOCI, que también daban velocidades muy potentes, sobre todo en discos de 10.000, 15.000 revoluciones, y estos también, pero estos creo que sí tienen la ventaja de que son SATA y SAS, entonces el SAS es una interfaz muy parecida, de hecho aquí dicen, miren, aquí está la interfaz SATA para discos de 3 y media, y aquí, también este, entonces han de ser de nueva generación, de hecho son los de décima generación de HP, HPE ahora le llaman, ¿no? HP Enterprise, ¿no? Entonces, todos estos servidores, este, a mí me, me gustan muchísimo, ¿no? Sobre todo por, por el diseño delgadito y todo eso, de hecho a diferencia del servidor que tengo en mi canal, estos son más delgaditos, y tienen la misma eficiencia, ¿sí? Aquí soportan, me parece, y creo yo, que por lo menos dos procesadores, ¿no? Igual estos de torre, así los he visto, es la función con la que tú lo quieras ver, o también con el presupuesto que tú tengas, no implica que por ejemplo ser de torre, va a funcionar mucho mejor, o sea, la torre nada más es algo físico, que si tú dices, ah bueno, es que a próximo, a futuro, mi jefe me pidió que, le íbamos a agregar más discos duros, que íbamos a, a meterle algunas interfaces de red extra, para soportar a algunos clientes para virtualización, y todo eso, pues bueno, esto te puede funcionar, ¿sí? por la capacidad que tiene, digo, ya ahorita no se utiliza el CD-ROM, que tiene aquí, pero pues, ya este, es una ventaja ahí, que se tenga, ¿no? Bueno, ya es algún aditamento extra, que tú le puedes agregar aquí, o puedes poner una charolita, donde le pongas un disco USB, para respaldos, y todo eso, pues bueno, ahí es otra opción, ¿no? Este tipo de servidores, son los más comunes para RACs, o sea, si ustedes ven hasta en la página de Google, de visitando los servidores por dentro de Google, casi la mayoría son de cuchilla, precisamente porque nada más tienen RAM, procesador, obviamente la motherboard, una interfaz óptica, obviamente ya no son con PCI, este RJ45, ni nada de eso, ya son muy pocos los que tienen, y ya nada más le meten pura fibra óptica, ¿sí? Entonces ya cambian ese estilo, y lo que sí le meten, pues son los almacenamientos, ¿sí? Que es lo más, lo de más preferente, ¿sí? Entonces, así es como lo maneja Google, hay otras empresas que lo manejan así, de hecho, por ejemplo, ahí hay un video de droga digital, que va a Dell, y la mayoría de servidores, que tienen, son de cuchilla, no es que tengan más eficiencia, ni nada de eso, son arquitecturas, más compactas, precisamente para que no te ocupen muchísimo espacio, en tu rack, ¿sí? Y pues el mantenimiento, también es muy fácil, ¿sí? Entonces, así es como se utiliza, este tipo de servidores, yo lo vería más, como para, algo más sencillo, aunque, a ver, vamos a ver el costo, aquí son 21 mil pesos, y este, te cuesta 27 mil, la diferencia es abismal, inclusive, HP sacó unos servidores muy padres, que son de mini torre, parece un, un servidor ahí, miren esto, son los Micro Power, les recuerdo, HP no me patrocina, pero ojalá, y la verdad es que son muy buenos, o sea, tienen un Intel Xeon, 16 de RAM, con DDR4, disco duro, no sé si tenga, el Tera, aunque dice que, un Tera, máximo 16 Tera, a veces vienen, sin discos duros, ojo con eso, porque cuando ustedes compran servidores, vienen sin muchos aditamentos, ¿no? Que sin ventiladores, o que con tantos ventiladores, entonces, si su servidor va creciendo, tienen que comprarles, más cosas, si le van a poner otro disco duro, pónganle otro ventilador, porque, pues es lo que también se va a calentar, ya saben que ahí el roce de los discos duros, y la velocidad, pues hace que se caliente, la, bueno, eso es lo que hace la fricción, más bien, entonces, estos son servidores, así como si tuvieras un, un, ¿qué les parece? Como un Playstation, la primera versión, la X, como, tres Playstation, arriba, una arriba de la otra, ¿no? O cuatro, pero, esto es algo muy minimalista, para empresas que nada más lo ocupen, para un Active Directory, para una aplicación, por ejemplo, aquí en México, se utilizan aplicaciones como Aspel, como, bueno, Aspel, que es de contabilidad, Compact, que también es de contabilidad, entonces, ese tipo de, de aplicaciones, se pueden hacer, ¿no? Y no requiere muchísimo, entonces, la verdad es que está, muy, muy cómodo, utilizar estos servidores, inclusive, están muy pequeños, o sea, tú lo puedes poner hasta, en un escritorio, si no tienes un rack, obviamente, no lo vas a utilizar, para manejarlo tú, puedes hacer una micro virtualización, si utilizar, por ejemplo, VMware, ESXi, a ver si lo pronuncie bien, el ISXE, no, ISXE, algo así, y, tú puedes virtualizar, tus aplicaciones, aquí le apreté F12, tú puedes virtualizar, tus aplicaciones, para que, tengas más espacio, si por ejemplo, tú necesitas Windows, para ese tipo de aplicaciones, pero Geno Linux, para, montar la página, de la empresa, pues lo puedes virtualizar, para que no gaste la empresa, no, o sea, esto te ayudaría muchísimo, ya si quieres algo más profesional, donde necesites, más capacidad de RAM, porque, a pesar de que, la arquitectura de 64 bits, en procesadores, te ofrece, hasta 128 GB de RAM, no todas las tarjetas madre, soportan, tanto slots, como, capacidades de, de memorias, ¿no? y es igual que las computadoras, o sea, yo aquí tengo, una computadora, que me soporta, hasta 32 GB de RAM, hay otras, del mismo modelo, bueno, de un modelo, un poquito, más arriba, que el mío, y ya soportan, 64 GB, aunque pueden utilizar, el mismo, el mismo procesador, entonces, nada más, por poquito cambian, inclusive, las laptops, ¿no? nada más, tienen dos ranuras, y ya en esos, te soportan, 16 GB, pero tienes obviamente, que comprar memorias, de 8 GB, ¿no? por ejemplo, entonces, así es esto, me parece que hay algunos servidores, que te soportan, 24 GB, este, 32, etcétera, ¿no? entonces, aquí vemos, la diferencia abismal, esto con respecto a servidores físicos, ¿no? si, en tu empresa, tú vas a, o es nueva, o va a realizar un proyecto, que no requiere, extenderlo a internet, de momento, y que en algunos años, se va a expandir, pues, yo te recomiendo, un servidor de este tipo, ¿no? que sean, un físico, donde lo adecúes, eso sí, yo te recomiendo, que, tu servidor, si tenga, por lo menos, dos, dos fuentes, de alimentación, de respaldo, ya sea, que tú nada más, llegues, y la instales en una, pero si te falla, esa fuente, pues, ya la tengas, para conectarla, a la otra, o, tenerlas al mismo tiempo, una, a una batería, y otra a la corriente directa, o, en baterías diferentes, para que, no se consuman, al mismo tiempo, tengas oportunidad, de apagar el servidor, o, quieras que te dure, cuando haya apagones, porque, es muy, típico, que en empresas, lo que pasa, es que, de repente, como hay más, más empresas alrededor, de repente, una consume más que otra, entonces, hay bajones de luz, y en ese bajón de luz, pues, ya se te perdió, el sistema, y otra vez, tiene que arrancar, y así, ¿no? Entonces, ya por lo menos, que te aguanten ese golpe, o el minuto de, fuera de servicio, de, de, de la corriente eléctrica, o, que a lo mejor, una pastilla se quemó, y tienes que cambiarla, o un fusible, y, pues, bueno, ya eso te da tiempo, para poder hacer el cambio rápido, entonces, ese tipo de cosas, pueden suceder, ¿no? que también esté en un lugar adecuado, que tenga ventilación, sobre todo, se les pone como unos tipos mini split, cuando son uno o dos servidores, y toda una estructura de red, se les pone un mini split, para que esté siempre frío, y en un cuarto, que aproximadamente sea de cuatro por cuatro metros, ¿no? Cuadra, bueno, sí, cuatro por cuatro metros, sí, ya en metros cuadrados, son dieciséis, pueden ser de doce, pero, que haya suficiente espacio, para que exista la ventilación, y esto se conserve, recuerden que, esto se tiene que conservar en frío, para que procese, o te ayude a procesar, un poquito mejor, y aparte, de que los componentes, no se derritan, y se desgasten, precisamente, por el calentamiento, entonces, para esto te sirven, estos servidores, es las mismas condiciones, para los dos, si tú vas a tener más servidores, o vas a crear, por ejemplo, un clúster de virtualización, muy grande, donde vas a tener, diferentes servidores, o tú eres proveedor de servidores, a diferentes empresas, y a cada una, le vas a, asignar su sistema operativo, y su aplicación, pues, te conviene, este tipo de servidores, ¿no? Servidores de cuchilla, los cuales, puedes meter en un tipo, clúster, para que tú puedas, administrarlos, obviamente, esto te reduce espacio, o cuestan un poco más, pero, te reducen el espacio, puedes meter más en un rack, puedes meter hasta como unos, para que no se vuelva tan pesado, como unos siete, ocho, igual, lo recomendable es seis, pero ya te ayuda, a tener una virtualización potente, en este tipo de servidores, ¿no? Y almacenamiento también, que es, que la virtualización, es lo que más consume, más, servicio de almacenamiento, ¿no? Puedes tener toda la RAM, que quieras, pero si no tiene almacenamiento, para copias de seguridad, de snapshots, y todo eso, prácticamente, te quedas frito, y esto es para aplicaciones sencillas, ¿sí? Yo te decía, en un Windows, a lo mejor, es un director activo, ahí, con unas 100 personas, 500 personas, y listo, ¿no? Para una pequeña VPN, para compartir archivos, obviamente, que no tengan mucha capacidad, también, quedarte como un tipo NAS, ¿sí? Pero en Windows, o en Genio Linux, menciono mucho Windows, porque, es lo que, comúnmente, se ocupa, y aquí en México, es más eso, ¿no? Sobre todo, por los programas de, facturación electrónica, contabilidad electrónica, recursos humanos, junto con la contabilidad, todo ese tipo de paquetes, así los venden en México, entonces, es muy, muy, muy común, este tipo de, servidores, ¿sí? En una empresa que yo estaba, tenían un servidor de él, de este de Torre, de hecho, no, no se los puse en el canal, pero, costó como unos, ciento y cacho mil pesos, en su momento, pero, contiene lo mismo, que este servidor, y de nueva generación, entonces, imagínense la diferencia abismal, de todo esto, la ventaja, de estos servidores, de estos tres, a diferencia de que, tú pongas un servidor, en una computadora, que igual, vas a decir, ay bueno, para no arriesgarle, y mantenerlo más, a un costo más bajo, no pasarme del presupuesto, pues con una computadora armada, cable de red, línea de, de corriente eléctrica, y con eso, ¿no? Y sí, te puede salir barato, pero, la ventaja de estos servidores, es que, si se te va la luz, y si se apaga el servidor, tú puedes acceder, a través de él, bajo, un enlace, que tienen estos, ¿no? Una red exclusiva, que se llama Management, en HP, se llama ILO, es algo así, como de, light out, ¿cómo? Light out, sí, ese es light out, así lo pueden encontrar, como luces fuera, es decir, no hay corriente, ¿y qué significa esto? Bueno, esa interfaz de red, lo que te permite, es que siempre y cuando, esté conectado, a la corriente eléctrica, aunque esté apagado el servidor, tú puedas entrar a esa interfaz, inicia un pequeño sistema, en su, en su tarjeta de red administrable, la cual tú puedes ver, el BIOS en tiempo real, y lo que suceda, en tiempo real, entonces, tú puedes encender el servidor, puedes ver el estado, de los discos duros, el lock del sistema, puedes hacer cambios, que digo, no te recomiendo, a través de esa interfaz, hacer cambios, del writing, y todo eso, que obviamente, te sirve, cuando es la primera vez, pero bueno, ya es como tú quieras, el modelo, si tú vas a requerir soporte, ahí puedes ver, el tag de soporte, tanto en Dell, como en IBM, como en HP, que son los, en los que yo he visto, esta tecnología, primero la vi en HP, y precisamente, porque, cuando estuve en una empresa, mi jefe, que estaba en Estados Unidos, decía, oye, ¿por qué está apagado el servidor? Y yo, ¿cómo? Bueno, se fue la luz, pero según yo, estaba aprendiendo, y ya lo veía, y a través de la máquina virtual, no de la máquina virtual, de una ventana virtual, que te la abría con Java, que ahorita utiliza .NET, y también lo puedes utilizar, en una aplicación de teléfono, te lo abre, y ya ves precisamente, si está apagado, ya si lo enciendes, desde ahí, es como si tuvieras, una máquina virtual, y ves la interfaz, que ya está iniciando, la pantalla, todo, aunque el servidor, no tenga, ni un monitor, esa es la gran ventaja, de estos servidores, para eso funcionan, entonces, tú los puedes prender, tú los puedes apagar, tú les puedes decir, lo voy a apagar, por mantenimiento, y ya, lo apagas, lo enciendes, desde la red, es un poquito diferente, a la tecnología, que ustedes van a decir, ah, pues es que es el Wake Online, no, aquí literalmente, entras, al servidor, y tú ya decides, si lo prendes, lo reinicias, lo apagas, etcétera, ¿sí? También trae otras funciones, estadísticas, y todo eso, si algún ventilador, está fallando, todas las luces, que aparecen aquí, en los servidores, no nada más son para, que se vea bonito, sino, tienen indicadores, entonces, si el estado de salud, te está marcando ahí, un fallo, te puedes meter a, ya sea desde el BIOS, aunque tienes que apagar la máquina, y dejar, sin producción, a tu personal, o a las personas, que tengan que ver con el sistema, o, verlo desde la LAN, y sin tumbar el servidor, o apagarlo, puedes ver, ah, este disco duro, ya está fallando, entonces, hay que reemplazarlo, y ya lo reemplazas, este, en caliente, no, que así se le conoce, a este tipo de cosas, tanto en los discos duros, como en las fuentes de poder, yo muestro HP, porque me guío un poquito más, del IBM, funcionan igual, así que, ahora sí, que el que te convenza más, puedes adquirirlo, no, y que tengan procesador Xeon, o, en AMD es Opteron, si, para servidores, entonces, es lo que te agrade más, que yo voy a comprar un Ryzen, que tiene 64 núcleos, y todo eso, lo puedes hacer, ¿no? En servidor, no sé si exista, pero, sí debe de haber una tecnología, entonces, pues ya, tú lo eliges, ¿vale? y también, existen, los servicios, ya sea en la nube, que hay varios tipos, ¿no? O sea, cuando hablamos de nube, siempre vemos así, muy grande, ya Amazon, ¿no? Los que somos de mi área, vemos así como Amazon, Azure, y Cloud, Google Cloud, para ese tipo de soluciones, pero hay muchas empresas, que también lo ofrecen, yo desde las primeras, que vi que ofrecían el Cloud, era por ejemplo, Rackspace, ¿sí? Entonces, ya después, se convirtió también, en este tipo de soluciones, muchas de estas empresas, te ofrecen, también tener servidores, Bar Metal, es decir, te ponen un servidor, con las características, que te venden, por ejemplo, desde un Intel Atom, no me lo van a creer, desde un Intel Atom, te ofrecen, servidores Celeron, servidores, Cori 7, me parece, y servidores Xeon, que yo les recomiendo, que mejor adquieran un Xeon, te rentan, el espacio, y el servidor, entonces, tú no tienes que poner nada, ellos se hacen cargo, de ponerlo en un rack, ponerte tu interfaz de red, tu conexión, para que tú puedas, hacer lo que quieras con él, obviamente, te dan soportes, y de repente, te dicen, y me pasó una vez, reinicié el servidor, porque le había aplicado, unas actualizaciones, y necesitaba, en este caso, de contenedores de Docker, lo reinicié, porque ya no me respondía, bueno, y también me decía, que por el kernel, necesitaba reiniciar, entonces, lo reinicié, y no me funcionaba, no podía entrar, no lo veía, lo veía en el estado, de mi panel, que estaba encendido, y ya cuando, le dije al de soporte, oye, pasó esto, no, no me ha iniciado, no puedo entrar por SSH, te paso mis credenciales, y ya ellos vieron, físicamente, que había pasado, entonces, va una persona, físicamente, abre su pantalla, su KVM, que así se les conoce, ustedes búsquenlo, un KVM, bueno, aquí lo vamos a poner, KVM, Rack, son estas pantallas, sí, que traen teclado, un mousepad, así como si fuera una laptop, ah, de hecho, salió aquí de Ciberpuerta, y este, parece una laptop, o sea, tú lo jalas desde el rack, también lo montas en el rack, tú lo jalas, y como atrás tienes las conexiones de VGA, y USB, pues, automáticamente, te conecta el teclado y el ratón, este, por USB a tu servidor, o sea, no tienes que tener un servidor, directo, un monitor, teclado, ratón, en cada uno de tus servidores, entonces, este KVM, así es como funciona, es una charola, la cual contiene su teclado, su ratón, aquí vía, vía pad, tiene funciones y todo eso, y ya lo, lo puedes visualizar, ¿no? Entonces, es un editamento, así lo tienen en este tipo de empresas, entonces, cuando lo empezaron a ver, dijeron, ah, es que, ¿qué crees? Que nos pide hacer el, el FSCK, vamos a revisarlo, y ya, se tardaron, no sé, como unos 20 minutos, en el ticket, te responden, oye, ya funcionó, y es lo que ellos hacen, tú no te haces cargo de nada, obviamente, esa parte que tú no ves, esas empresas, se encargan, ¿no? Por ejemplo, Atlantic.net, este, Hostwind, que tampoco me patrocinan, ¿verdad? hacen ese tipo de, de soluciones, son de los más grandes, Rackspace también, pero no lo pongo, porque la verdad, es que no, ya tiene tiempo, que no he entrado, entonces, aquí te ofrecen, muchos, ¿no? Muchos tipos de servicios, que te ofrecen, aquí dice, ah, hosting dedicado, ¿no? Un cloud dedicado, de host, para ti, un servidor dedicado, para ti, servidores Bar Metal, los servidores dedicados, y el Bar Metal, eh, podrían ser, un poquito, iguales, pero el Bar Metal, les digo, es un espacio en servidor, que tú, puedes hacer, este trato con ellos, tú puedes rentarlo, o, tú lo compras, se los envías a la empresa, y ellos ya te lo montan, ¿no? O sea, lo ponen en rack, lo ponen obviamente, en condiciones óptimas, con la refrigeración, con, ah, backup de energía, ah, con, eh, la interfaz de red adecuada, ¿sí? Que, casi, casi este tipo de empresas, ya te ofrecen un gigabit, eh, en, ¿cómo se llama? En este tipo de interfaces, ópticas, y te dan como unas 5 IPs, o 3 IPs dedicadas, entonces, esa es la ventaja, el servidor dedicado, ellos te lo rentan, ¿sí? Ya, ellos tienen unos planes, eh, tú les dices, ¿cuál quieres? montan el servidor físicamente, pero, le pertenece a la empresa, entonces, esa es la diferencia, el cloud dedicado, pues, eh, en este caso, hay que revisarlo bien, porque en muchas ocasiones, el cloud significa, que es un servidor virtualizado, que, tiene la característica, de ser dedicado, es decir, te lo ponen en un, eh, o, o en un, ¿cómo se llama? Citrix, o en un, XPC, que son, son virtualizadores de, son hipervisores, o en un Proxmox, eh, más o menos de ese tipo, ¿no? Obviamente, no te van a decir, este, te lo voy a montar en un, virtual box, o sea, imposible, ¿no? Eso, no es una buena práctica, para estas empresas, entonces, eso es lo que hacen, eh, servidores privados, o administración privada de cloud, virtual private cloud, que son servidores virtuales, a través del cloud, es, eh, es parecido al VPS, que es un servidor privado virtual, pero en cloud, eh, ¿cuál es la diferencia? Ninguna, eso es prácticamente lo mismo, nada más que aquí le llaman, virtual private cloud, eh, a menos que haya alguna diferencia, pues ahí me lo dejan en los comentarios, eh, colocación de hosting, pues, obviamente es un hosting, que te entregan con panel de administración, pero está compartido, eh, te ponen esto de, recuperación de desastres, es decir, eh, los famosos backups, o respaldos, que ya tienen, ¿no? Ya sea por día, por mes, por año, lo que sea, ¿sí? Y algunos administradores de servicios, te ponen plataformas a cloud, perdón, servidores virtuales, cloud, backup on replication, o sea, si tú quieres montar tu propio servidor de, ah, ¿cómo se llama esto? De réplicas de un repositorio, por ejemplo, de Debian, que al parecer, no hay de México, ahora sí, la UNAM, ni alguna otra empresa, quiso montar, este, a menos que ya los hayan puesto, eh, servidores de réplica para Debian, por ejemplo, o CDN, también, las, las típicas, hasta ahí, voz IP, o sea, un telefonía voz IP, sobre servidores cloud, etcétera, ¿no? Ah, cloud container, también. Entonces, todo esto lo puedes manejar tú, te ofrecen diferentes sistemas operativos, aquí la ventaja es que, por ejemplo, si tú les dices, oye, es que yo creé, o, o hice mi propia distribución, que está basada en Red Hat, pero, yo le metí este kernel, o esta mejora, y la quiero poner, ellos reciben tu imagen, obviamente, la analizan primero, y ya después te la instalan, ¿sí? Para que tú lo puedas hacer. Porque, por ejemplo, bueno, ahorita ya también se abrió muchísimo que AWS, también tiene ese servicio de que tú les das tu imagen, la evalúan, y tú ya la puedes montar. Obviamente, en servidores dedicados. En VPS también, aunque de repente no se hacen responsables, ¿no? Tienen que checar que la arquitectura sea de alguna derivada, como FreeBSD, Debian, Red Hat, ¿cuál otro? Creo también de Unix, aunque Unix casi no manejan eso, de que tú puedas personalizarlo, pero vi que algo tenía ahí de Unix, y había otro sistema, pero no recuerdo. Y tu Windows, no creo, te lo instalan, no me acuerdo si te venden la licencia, o ya sea que te lo instalen, y ya tú le pones tu licencia. Entonces, aquí tienen todas esas soluciones. Tienen precisamente las plataformas, ¿no? Que el VPS con un solo clic, o sea, tú le dices, ah, quiero un VPS que me cuesta tantos dólares, que tiene un giga de RAM, un 10 de disco duro, un CPU, y ya lo montas, ¿no? Y el One Click Apps, ya hay imágenes que tienen, por ejemplo, un cPanel, ¿no? Y ya te lo instalan, tú eliges ese plan, y ya. Y ya después, si lo quieres instalar, lo puedes hacer. Servidores dedicados, donde aquí es precisamente eso, que tienen almacenamiento con RAID, que ya tienen NVMe, o son discos SATAS, o SATAS SSD, manejas alguna API de conexión, todo eso, servidores Windows, Linux, este, provisionalmente a, a todo esto, ¿no? Aquí viene también PCI Hosting, esto nunca lo había escuchado, pero se escucha bueno, precisamente por lo de las VPNs, este, lo del cifrado, la manipulación del firewall, esto también es muy bueno, porque te dan, precisamente un front, de firewall, donde tú lo puedes conectar, y ya, si tienes un servidor, de estos dedicados, o un VPS, pues lo puedes poner en frente, creo VPS, ¿no? Pero un dedicado sí, los típicos VPS, no sé por qué los tienen así, pero bueno, es prácticamente lo mismo, en ocasiones, te ofrecen el Cloud Platform, porque ellos, manejan su propio panel, desarrollado por ellos, pero, te ofrecen, las marcas, de los, proveedores más grandes, ¿no? Es decir, te montan, un panel de control, y te dicen, ¿qué quieres montar? Ah, pues un servidor, que tenga tanto y tanto de RAM, tantas características, tanto de almacenamiento, y ya después te dicen, ¿con qué proveedor lo quieres? Y ellos te enlazan, y desde su plataforma, lo puedes administrar, y los VPS, es directamente con ellos, te muestran la plataforma, y ya puedes hacer, todo ese tipo de, de ajustes, a lo que tú necesites, entonces, así es como va esto, igual, HotWin, también he trabajado con, con esto, ya está, de hecho, están los menús en español, y todo eso, hasta, pusieron el dominio, hotwins.es, de España, pero más bien, es de español, y aquí te ofrecen, ¿no? servicios de hospedaje, alojamiento compartido, que, pues es lo más común, ¿no? ¿Cuánto te va a costar al mes? ¿Por qué? Porque tienen todo esto ilimitado, para ti, ¿no? En teoría, según el espacio de disco, es ilimitado, pero pues, en realidad, no sabemos, cuánto es ilimitado, ¿verdad? En algunos casos, sí puede ser, ilimitado, ¿te convendrá o no, un hosting de este tipo? La verdad es que, sería muy difícil, contestarte, esa pregunta, ¿por qué? Porque cuando es compartido, si a ti, se te cae el servicio, ya se le cayó, a cien, o a mil personas, o a mil empresas, entonces, lo tratan, lo van a tratar, de recuperar, aquí sí, te lo recuperan, no es como algunas otras empresas, que, se cae el servidor, lo tienen que restaurar, solamente recuperan, lo que tenían del cliente, pero no los correos, no la página que tenían, nada de eso, entonces, es ahí el riesgo, ¿no? Por eso también hay que leer muy bien, qué es lo que te ofrecen, ¿sí? Dicen que copias de seguridad, las hace nocturnas, nocturnas, no sé de qué país, ¿verdad? Porque algunos están montados, en otros países, algunos están montados, creo la mayoría son de Estados Unidos, están en Washington, en Dallas, Texas, y todo eso, pero bueno, entonces, es a su horario, IPs dedicadas gratis, este, apoyo 24-7, y todo eso, eso sí es real, o sea, tú desde aquí, desde el chat, ahorita estoy como cliente, externo, ¿no? Pero ya como cliente interno, ya ellos te resuelven rápidamente, entonces, te ayudan muy, muy bien, entonces, te ofrecen muchísimas cosas, obviamente, cuando tienes ese panel, tienes obstáculos, y todo eso, y prácticamente, es tuyo, ¿no? Puedes tener alojamiento empresarial, que obviamente tiene más características, ¿sí? ¿Qué más puedes tener? De revendedor, esto te habilita el WHM de cPanel, entonces, aquí lo ven, miren, ¿dónde está? Última cPanel, no sé, está mal traducido, yo creo, pero, sí te ofrecen todo eso, ¿no? Migración de sitio, de revendedor, y que no sé qué tantas cosas, distribuidor de la marca blanca, es decir, tú dices, bueno, voy a crear mi empresa, que quiero ofrecer hosting, porque ya tengo varios clientes, los voy a meter a mi, a mi marca personal, tú rentas un servidor al mes, de casi 10 euros, aquí lo marcan así, te ofrecen el panel de control total, el WHM que les decía, y, tú puedes personalizar el panel de control, tú le metes aquí tu logo, este, tu marca, tu aviso de privacidad, todo, todo lo que tú quieras, tus planes, y el costo, creo el WHM, te da la opción de ponerle ahí, Paypal y todo eso, para que tú hagas tus cobros desde ahí, pero eso ya es otra cosa, ¿no? Pero así lo puedes manejar, el BPS, pues ya sea administrado, o no administrado, no sé cuál sea la diferencia, más que el precio, ¿no? Porque aquí, este, vale menos el no administrado, me imagino que es por ellos, ¿no? Tú te encargas de ponerle toda la gestión, tu firewall, este, reglas, lo que va a salir, lo que va a entrar, si tú quieres agregarle contenedores, si es para tu página en producción, si es de prueba, lo que tú quieras, ¿no? Entonces aquí te ofrecen los planes, y listo, ¿no? Entonces así está, así está la onda con estos manes, entonces tú lo puedes perfeccionar como tú, tú desees, o lo que más te parezca a tu gusto, entonces prácticamente, y aquí te da, ¿no? Explora Linux administrado, y no sé qué, ¿no? Ya te dice que tiene, puertos de hasta, bueno, de un gigabit, que eso es bueno, no todos los BPS te ofrecen un gigabit dedicado, este, discos de estado sólido, instantáneas, que son los snapshots, 99.999% de actividad, transferencia de sitio, gratuita, personalizado, ISOs personalizados, que es lo que les decía, si tú le metes un Ubuntu, pero ya viene con paquetes que tú vas a utilizar, lo puedes subir, y ya te lo aceptan, ¿sí? Farwell empresarial, múltiples localizaciones, garantía de amabilidad, no sé por qué ponen eso, está mal traducido yo creo, y bueno, tienen todas, todas estas características, ¿no? Inclusive este de centos, aplicaciones, o sea, todo lo que tú puedes poner, si tú quieres poner tu servidor de Minecraft, pues adelante, ¿no? Mucha gente se gana la vida poniendo servidores de Minecraft, y la verdad es que les va bien, ¿sí? Tu propio hosting, bueno, aquí para que vean, casi todos estos, centos panel, virtual admin, ISP manager, creo nada más, bueno, de los que yo conozco, son los que te hacen esa parte, ¿no? De generarte tu propio sistema de hosting, Yomla, Drupal, WordPress, son CMS, que tú puedes personalizar para tu página, pero pues una página en un VPS, como que no, si tienes más, pues ahí sí te conviene, pero bueno, así es como va este orden de ideas, para todo esto, ¿no? Entonces está, está muy padre, ¿sí? Todas estas empresas, aquí voy a quitar esto, esa es la gran diferencia, cuando elegir un servidor cloud, un VPS, pues bueno, el cloud ya es más para cuando haces aplicaciones, bueno, primero con el VPS, vamos, el VPS, pues ya es la escalabilidad de transferir, tu servidor local, a un VPS, ¿sí? Es decir, vas a tener exactamente lo mismo, pero ya lo vas a poder administrar todo, todo, todo desde internet, entonces, ya no va a estar montado en tu máquina local, ni nada de eso, tú lo llevas a internet, y desde ahí lo administras, ya sea que le pongas un panel de control, como bien lo veíamos abajo, por ejemplo, Webmin, que es uno de los más comunes, tú se lo puedes poner para administrar tu servidor, y qué es lo que va a hacer, y que sí, y que no, ya después pueden verlo ahí en algunos otros videos, yo ya no le hago repetición, porque pues ya hay mucho, mucho contenido de ello, pero así lo puedes llevar, si tú tienes tu servidor de correo ahí, también, ¿no? Que no es tan común, porque a veces este tipo de servicios de, de hosting y VPS que te ofrecen en otras empresas, los bloqueadores de spam, ya detectan este tipo de empresas que van a hacer eso, pero tú puedes hablar con ellos para que te ayuden, y precisamente desbloqueen esa IP, y esa IP sea para mandar correos, y tú tengas tu propio servicio de correos, de entrada, salida, toda la administración, etcétera, ¿sí? Un servidor cloud, yo lo recomendaría más para aplicaciones ya de más alto nivel, ¿no? Si van a entrar más de 100 mil personas a tu sistema, que tú vas a proveer, pues sí, ya te conviene un cloud, porque se distribuye, o te dan la posibilidad de distribuirlo en diferentes países, con diferentes anchos de banda, este, lo que comúnmente se conoce como proxy, que es lo que se puede manejar para que decida, a cuál servidor envía al cliente, entonces todo eso lo puedes manejar de esta manera, ¿sí? Ya, por ejemplo, si vas a utilizar AWS, este, Ansible, Google Cloud, Azure, todos esos, pues bueno, ya es directamente con ellos, son servicios cloud directamente, para tus aplicaciones, ¿y qué ventajas tienen? Pues bueno, ya saben que por ejemplo, Netflix es el favorito de Amazon, a pesar de que Amazon tiene ahí su propia competencia con Amazon Prime, pero ofrece la distribución alrededor del mundo, a través de los servidores, de sus servidores cloud, de sus aplicaciones, pues el distribuirte las películas, o a varias personas, ¿no? O sea, si hay 200 millones de personas, te crea, ¿cómo llamarlo? es que no son contenedores, o bueno, sí, te generan cientos de miles de contenedores, para cierto número de personas, entonces a lo mejor en un contenedor, caben 10 personas, y esas 10 personas están ahí felices, consumiendo el streaming, ¿no? todo ese tipo de servicios, para las 200 millones de personas, pues lo pueden hacer, en esa escalabilidad, ¿no? Es algo que pues, a este tipo de empresas, les conviene, precisamente porque, pueden decir, ah, ¿sabes qué? Bueno, ahorita como Netflix, ya redujo mi clientela, ya redujo un millón, pues bueno, voy a matar tantos procesos, porque ya nada más voy a ocupar, lo que se necesita, y esa es la flexibilidad, obviamente, es una escalabilidad, en, tanto en recursos, como en, económicamente hablando, para que tú hagas todo ese proceso, entonces, por eso Amazon, te ofrece un chorro de, opciones, escalabilidad, proxys, gestión de, de IPs, o sea, puta, muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Estas empresas, podrían ser intermedias, aunque te podrían ayudar, también, o sea, con miles, cientos de miles de personas, pero, por ejemplo, también, y les cuento aquí, en el gobierno de México, con la página del, sistema de administración tributaria, el SAT, pues lo que ocupa es Azure, ¿por qué? Porque su aplicación está hecha, precisamente, para responder, a este tipo de solución, que obviamente, es un ERP, que ahí es este, Oracle, y todo eso, y otro tipo de soluciones, Microsoft Dynamics, y todo eso, entonces, ocupan Azure, para, todo su contenido, porque, pues la mayoría de sus, clientes, aparte de que utilizan Windows, y que están casados con Windows, pues bueno, no importa, no es de que estén casados con Windows, Google Cloud, te puede ofrecer lo mismo, muy difícilmente, porque, si ellos programan en .NET, pues bueno, tendrías que hacerlo con, con Azure, prácticamente, oye, que Docker, te ofrece, soluciones .NET, sí, pero tienes que tener Windows, o sea, yo aquí en GNU Linux, no puedo levantar, un servicio de .NET, si no tengo, el kernel de Windows, entonces, esa es la gran desventaja, para irse a Amazon, o Google Cloud, que a lo mejor, le sería más barato, pero, pues como no cambian, su infraestructura, pues bueno, y digo, no pasa nada, no es de que sea mejor, uno que otro, se la llevan, es muy competitivo, obviamente, Azure también te ofrece, un chorro de, aplicaciones, para que tú levantes, servicios con Ubuntu, con Red Hat, y todo eso, entonces, la verdad es que está, también, muy bien, y muy atractivo, ya te convendría, a nivel de desarrollo, qué es lo que va a hacer, el desarrollo, entonces, sí, los desarrolladores, o el grupo de desarrolladores, que va a aplicar, para todas esas, esas metas, entonces, ahí es lo que tienes, que equilibrar, qué es lo que decides, qué es lo que no decides, meterte en un lío, ya tú, como administrador, de estos recursos, pues ya tú lo haces, entonces, hasta aquí, lo vamos a dejar, hay mucho más información, ya después la vemos, si gustan, déjenme su comentario, ahí en, abajo, para que ustedes, me pregunten, y ya después, hacer más videos, de cuándo elegir, un tipo de servidores, o no, si hay alguna corrección, también, háganmela saber, yo no conozco, de muchos servicios, algunos son nuevos, para mí, algunos, sí los he visto, otros, sí los he consumido, pero, no todos, o sea, yo desconozco muchísimo, de esto, que aparece aquí, de, HIPA, y Hitech, y todo esto, la verdad, es que no lo conozco, SSA, SSAE, 18, tampoco, entonces, es muy, muy difícil, ¿no? Aquí, la administración de firewall, sí lo he visto, BPS hosting, cloud hosting, cloud platform, servicios dedicados, sí lo he manejado, obviamente, con diferentes empresas, o he visto, también, algunos clientes, que manejan otras, entonces, son muy variados, algunos, algunos, te van a ofrecer lo mismo, otros, te van a ofrecer menos, otros, te van a ofrecer más, aquí, los que te van a ofrecer más, pues, son los de, AWS, Google, bueno, GP, que es Google, no, GC, que es Google Cloud, y Azure, ¿no? de Microsoft, entonces, cada uno tiene su propio, nivel, de cómo hacer estas cosas, entonces, espero te sirva esta información, y, ya si hay más cuestiones de este tipo, házmela saber, para, hacer otro video, y, hasta aquí le dejamos, bye.